Humberto Occhi, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, visitando la provincia de Tucumán en este encuentro. ¿Cuáles son los principales temas que se están debatiendo? Bueno, como primera medida, digo que soy el presidente del Consejo Nacional de Decanos de Veterinaria y es por eso que como CONADEP nos encontramos reunidos aquí en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, todos los decanos de las facultades de universidades públicas de veterinaria. Tucumán ya fue sede de estas jornadas en años anteriores. Esta es la reunión número 61 de CONADEP, que es el Consejo Nacional de Decanos de Ciencias Veterinarias. Es la tercera reunión anual que se realiza en el 2017 y estamos reunidos acá en Tucumán para tratar temas de la enseñanza de las ciencias veterinarias. Este Consejo Nacional aborda distintos procesos desde el punto de vista académico, de la investigación, de los procesos de acreditación, de los procesos de gestión, en donde cada uno tenemos un temario muy importante y discutimos cada uno de esos procesos. Nosotros solicitamos este año a CONADEP que la última reunión fuera en San Miguel de Tucumán y los decanos nos están apoyando en lo que es el desarrollo de la carrera de medicina veterinaria que tuvo dificultades en la última acreditación de CONIAO y por ese motivo estamos charlando diferentes puntos en los cuales ellos nos pueden apoyar a subsanar aquellas observaciones que nos hicieron en los procesos de acreditación. Una de las principales cuestiones de discusión que tuvimos fue referido a los distintos programas que hemos propuesto a la Secretaría de Políticas Universitarias, concretamente a la Secretaria Daña Tabela, donde ponemos nuestras dificultades y damos como prioridad de estos programas a los procesos que tienen que ver en la enseñanza de la parte hospitalaria. La parte hospitalaria, como ustedes saben, dentro de la medicina veterinaria es crucial y bueno, por ahí se encuentran algunas cuestiones medias que podrían ser mejoradas y a través de estos programas, tanto de equipamientos, recursos, estandarizaciones, tratamos de lograr un nivel de excelencia donde tenemos las unidades académicas acreditadas y bueno, tenemos que trabajar en función de una mejor ingresado dentro de estas facultades. ¿Cuáles son aquellos puntos que tiene que subsanar, en este caso la carrera de veterinaria? Hay aspectos de infraestructura y en cuanto a la cantidad de docentes, de veterinarias que se desempeñan en las diferentes asignaturas para la formación de los estudiantes, para lo cual es necesario la tramitación y la cantidad de puntos docentes que necesitamos para cubrir esos cargos. Se ven todos los aspectos, desde los aspectos académicos, de investigación, extensión, pero también tenemos que tener en cuenta la realidad en la cual estamos inmersos a todas las facultades que por ahí son los procesos con los estudiantes que son parte del co-gobierno, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tenemos planteos que nos ayudan a seguir creciendo. En forma paralela a la reunión de decanos, hay una reunión de secretarios académicos y coordinadores de carrera que se está desarrollando. Un poco la temática este año es el desarrollo y la enseñanza de competencias. Es decir, que al alumno se lo va a evaluar más que nada por los contenidos que ha aprendido, por las competencias que ha desarrollado. Y para desarrollar competencias y habilidades en su quehacer profesional, tiene que integrar conocimientos. Entonces, ese es el tratamiento, eso es lo que están tratando los secretarios académicos en estos momentos.